Mi nombre es María del Mar y quiero compartirles un poco de mi historia de salud y cómo gracias a las pruebas de criose del Panamá pude retomar mi vida y retomar mi salud. Por un periodo de tres años pasé por aproximadamente 15 especialistas diferentes tratando de encontrar una causa, una razón, una raíz a mis síntomas y para contarles un poco de qué era lo que me estaba pasando yo tenía todos los síntomas sucediendo a la misma vez. Tenía problemas en la piel, mucho acné, a veces me loquísimos por decirlo de alguna manera, tenía quistes en los ovarios y todo fue como poniéndose peor cuando mi cuerpo empezó a estar con una fatiga crónica todo el tiempo, no importaba cuánto yo descansara, mi cuerpo siempre, o sea yo siempre tenía sueños, siempre estaba cansada, tenía muchos dolores musculares y creo que la inflamación del estómago era una cosa espantosa, tenía gastritis crónica, doble reflujo estomacal y tenía vómitos indescriptibles que no tenían una causa fija detrás, no era que me había comido algo mal y entonces vomité, era como que podía estar comiendo lo más saludable del mundo y de igual manera me iba a sentir mal y de igual manera iba a vomitar. La medicina se rindió conmigo, me dijeron que lo que yo tenía era casi que de mi imaginación y yo seguí buscando, seguí buscando, seguí investigando y encontré un doctor maravilloso que me dijo hay algo que tiene que estar pasando en tu estómago, vamos a hacerte una endoscopía y una colonoscopía porque no es normal que tú no puedas comer sin vomitar, comer sin estar inflamado o comer sin tener gastritis. Me hacen esta endoscopía y colonoscopía y en la colonoscopía todo salió súper bien y en la endoscopía vieron que el estómago, todas las paredes de mi estómago tenían unas colonias blancas de algo que se llama H pylori, o sea yo no estaba imaginándome los síntomas, había una causa detrás que estaba haciendo que yo me sintiera así de mal, pero ese fue como sólo el inicio de todo lo que realmente estaba pasando. Tomé los antibióticos para poder controlar esta bacteria que es precursora de cáncer, entonces es como muy muy, dije elimínalo urgentemente y eso fue lo que hice. Después de dos meses de hacer los tratamientos yo no me sentía mejor, para serles muy sincera. Yo todavía estaba con el estómago inflamado, todavía tenía problemas en la piel, todavía seguía mi fatiga crónica y ahí fue cuando empecé a hacer pruebas avanzadas, más avanzadas, porque definitivamente había algo que estaba pasando en mi cuerpo que las pruebas tradicionales no podían explicar. Gracias a estas pruebas yo encontré respuestas, yo encontré qué era lo que le estaba pasando a mi cuerpo y pude empezar a hacer tratamientos que fueran efectivos. Mis síntomas no eran mentales, no era que yo estaba imaginándomelos. Tenía un hongo en el cuerpo viviendo en mí que se llama cándida, tenía una condición en el intestino delgado que estaba sobrepoblado de bacterias, esta condición se llama SIBO y que causa una serie de deficiencias de vitaminas y de nutrientes esenciales que no importaba cuán saludable yo estuviera comiendo, mi intestino no estaba funcionando bien. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer que si había una causa raíz, que si había algo que yo todavía podía hacer para sentirme mejor y también se dieron cuenta que tenía un par de micotoxinas en el cuerpo por una exposición de moho que tuve algunos años atrás. Entonces habían todas estas respuestas, encontré todas estas respuestas que empezaron a explicar mis síntomas. Era como que wow, o sea empecé a investigar y era que es que da el punto exacto. Entonces sí, pude finalmente después hacerme las pruebas, me hice varias pruebas, descubrir qué era lo que estaba pasando conmigo y pude empezar entonces tratamientos que eran a la raíz del problema, eran tratamientos súper efectivos y gracias a eso, wow, recuperé mi salud de una manera que no les puedo explicar. De verdad que yo me siento mejor de lo que antes me había sentido y fue porque pude descubrir de raíz cuál era el problema para lograr conseguir un tratamiento que fuera desde la raíz, no tapando los síntomas, sino encontrando qué es lo que realmente estaba mal en mi cuerpo, tratando de arreglarlo para entonces que los síntomas se fueran. Y sí, la verdad que hoy por hoy me siento súper bien, ya no tengo problemas con inflamación abdominal, mi piel está súper bien, mis hormonas están súper balanceadas, mi ciclo se convirtió en normal de vuelta, tengo muchísima energía y de verdad quiero que con este vídeo, con este mensaje, si estás pasando por una situación de salud difícil y estás dudando en qué más puedes hacer o que si hay alguna respuesta, si hay respuesta, si hay algo que puede estar pasando y probablemente las pruebas tradicionales no te lo vayan a dar y hay que hacer pruebas más avanzadas. En Panamá están las pruebas, están las personas disponibles para ayudarte, así que con los ojos cerrados y con todo mi corazón, si estás pasando un momento difícil de salud, te invito a que te hagas estas pruebas porque vas a poder encontrar respuesta, así como yo pude encontrar respuesta y vas a poder retomar tu salud y vas a poder retomar tu vida porque vas a finalmente encontrar la raíz de tu problema y no vas a seguir tratando de tapar los síntomas. Así que sí, les recomiendo de todo corazón que si están pasando un problema de salud y sienten que hay algo que puede estar de verdad afectándolos y nadie les encuentra, no lo duden, puede ser algo que les cambie la vida. Sinceramente hoy en día no sé si siquiera estaría aquí hablando, compartiendo mi testimonio de cómo retomé mi salud si no hubiera sido por estas pruebas. Así que sí, un abrazo y espero que tomen la decisión de elegir su salud y elegir sanarse desde la raíz porque así como yo pude, yo sé que ustedes también pueden.